¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Se lo está sintiendo bien sabroso! ¡Ponese pelotita de ese... ¡Míralo! ¡Está echando un cabre! Nuestro próximo video reportaje será sobre Resident Evil 6, pero para eso, primero hay que jugarlo. ¿Qué tiene? ¡Ah, sí! ¡Salvar a Sherry! ¡Ah, no! ¡Ah, mira! ¡Estamos en el de Sr. Mink! ¿No es el mismo? No lo sé. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Qué está haciendo? Este, pues, buscando a la otra Aida, ¿no? Ah, ok. Para detenerla, por eso dijo, ah, parece que estoy en el canal, y ya. O sea... Por eso yo creo que fuimos al canal, y ahí nos encontramos a Jake, y lo ayudamos a... Ah... O sea, su misión es detener a su clon. Malvado. Ok. Ya. Contexto. Sí, mira, aquí va Leon. Luego uno va avanzando sin saber qué pedo. Ahí va Leon. Ahí. Parece que un pendejo no encontró la palanca. Recuerdos de bien, ¿no? ¡No, Elena, por favor! Porque ya estás agarrando. ¡Elena, me van a pegar! ¡Oh, me dice el uso! ¡No! ¡La palanca, pendejo! Parece que ese piloto no encontró la palanca. Aquí está, por aquí debe estar el emblema que me dijiste, ¿no? Ah, está acá. Entra a tu derecha. ¿Aquí? Ajá, abajo. Ok. Ahí está. Ahí escondidito. Estos pueden nos faltar, amiguito. A ver, llévate el póster. Te da habilidades. ¡Chinos locos! Te da poderes. Te da más estamina, dice. Ya, ya es el último de ese nivel, compa. Aquí dormía el señor Ming cuando era... En sus inicios. Sí. Humildes. Cuando no era un magnate de China. En sus años de juventud. Hay que sacar Mr. Ming's Origins. Mr. Ming's Origins. Sherry Birkin. Y él debe ser el host de la Antibodía del C-Virus. Y él debe ser el Antibody. Looks like they're not alone. Guess the rookies could use some help. El o el. I suppose I should return the kindness their parents showed to me. This is as good a time. Ah, chinga. ¿A qué hora? Como empleadores nada más, ¿no? ¿O me estoy perdiendo de algo? Pues sí. ¿O es una especie de sarcasmo? ¿Un sarcasmo? No me sorprendería, ¿verdad? ¿Onta? ¿No hay cajas conmigo? De seguro te van a dar munición. De sniper. Jarroncitos. Pobre señora. Sí, bueno. El Birkin, ¿por qué? Pues el Birkin como tal. Bueno, sí se enfrentó a él, ¿no? Como monstruo, creo. En el 2, creo. Pero el bueno, luego ya me acordé que he trabajado para Whisker. Pero sí, Birkin, no me acuerdo. A lo mejor sí puede ser. Ah, creo que no le doy, amiguito. Creo que no. Voy a acercar más. Aguanten, compadres. Allá voy. Ah, ¿escuchaste a Soul? No. ¿Qué era? Una cancioncita. Ah, es que no me traigo un audífono. Ah, ya ves. No, ya se fueron, ya avanzaron. Mejor avanzo más, sí. ¿Verdad? Mira. No, Juan. Ah, bueno, aquí estoy más cerquita. ¿Ya ves? Aquí estoy más cerquita. Oh, oh. Voló. Sí, voló. O sea que sí. ¿Me pasan esos, porfa? Esos puntos de ahí. Esas balas, ¿no? No salió nada. Sí, unas balas de pistola. ¿Ah, sí? Sí. Oh, pobre. ¡Pobre mí! ¡Ay, sí! Se lo están sintiendo bien sabroso. Pone esa pelotita de ese... ¡Míralo! Está echando un cadáver, no sé qué. Ya vienen por mí. Ah, eso no salió. Ah, sí tenía. Eso no salió tampoco. Esos son los que le salen alas de la cola. De la cola y killer. ¡No! ¡Machas! ¡Lo salvé! ¿Cómo estuvo eso? ¡Buen trabajo! ¡Misión! ¡Oh, por favor! ¡Oh, camarón! ¡Qué gato! ¡Qué guía! Por favor. Tengo cosas que hacer. ¿Cuáles cajas? ¿Cuáles cajas? ¿Ah? Ya no leí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El hijo de Wesker. No es bueno cooperar con los buenos, ¿verdad? No es fácil, ¿no? No es fácil. Eso sí lo leí. Antes no. Sí sabe qué es hijo de Wesker. Ah, bueno. Tiene la misma cara de... ¡Ay! ¡Ojete! ¡Te ganaron! Mucho pelón, ¿eh? No fue Sherry. Ah, no. Sí fue pelón. ¡Chum! ¡Ay! Perdón. Culera tenía que ser. ¿Sabías que... Ada en chino significa culera? Este y otros datos curiosos en The Art of Videogames. ¿Lo puedo hacer? Tal vez si te acercas, ¿cómo? Ah, no. No creo. Vamos a evitar a Sherry Virgil. ¡Se morirá nacional! ¿Cuántos años tiene Sherry ahí? Ahí, no sé. ¿Unos 24? Vamos a ver. Tal vez. Oh, me troleó mi tome. Sí, ¿verdad? Yo también pensé que era algo. De ahí debe haber una Yerby. Tiene pinta, tiene pinta. ¡Oh, sí, mira! ¡Es brujo! ¡Oh, dos Yerbitas! Muy bien, destruyendo Patrimonio. ¡Oh, su madre! Combinamos tres, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? Son todo lo que puedo combinar, creo. O puedo otra. No, ya no. Ah, no. Pues ya, ni. Guardamos esas dos para unas rojas. Simón, ahí va a salir un... Ya, no, ya. Ya fue mucho Yerby. Es que se meterá a Yerby para aguantar tanto. Tantas culeres. Ech, estas cosas son tan difíciles de matar. Ahí sí. ¡Oh! ¿Y cómo se muere ese compa? Se lo tritura un... Un helicóptero, no sé qué está ahí derrumbado. Y la salvas a Sherry. Y esa cosa... ¡Oh! No le pude disparar. Me interrumpió la Cinematic. Creo que sí va. Creo que sí va el Petit. ¿Creo? ¿Tengo que bajar? Creo que todos hemos tenido un esfuerzo. ¡Oh! ¿Viste ese uso de la física y... ¿Qué? De las perspectivas y la física. No entendí qué quería hacer hasta que le disparo. ¡Ah! ¡Bueno! Y ahora ya nos vamos nosotros. Ahora, ahora, ¿quién me está moviendo? La grúa. No entendí. ¿Esto es qué? Ya no leí, hijo. Sí, ya era chida. Ya entendimos. ¿Y ahora? Quiero que sigas ayudando. Ah, sí. Ahí va. Ah, ya. Te va a comer. ¡Sorros! Y así va a Sherry. A su muerte. Papeleta. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, los monstruos de la Tierra! ¡Ah, eso sí estaba muy cool, eh! ¡Los monstruos ahora han perseguido! ¡Vámonos! Ya sabes, por lo su de su papá y eso. Sí, sí, sí. Se manchó. Se manchó. Esto es Piers Nivens. Ada Wong está moviendo hacia el norte de la militares. ¡Estoyendo a un patrimonio ajeno! Pobre señor Min Pues vamos a buscar a mi clon Casual, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Miercoles? Tengo que buscar al clon Ahora esa es la forma de viajar ¿La trajinera? Ah, la motito No había visto la motito ¿La qué dijiste? La trajinera Aquí ya no hay cajas Ya no hay emailmas, ¿me dijiste? No Te entendí bromas No Para su lado, Jumi El que le quita su estampita Es que no estás muerto Pobre Jumi He hecho el Taiwai Pobre Jumi Pobre Jumi Pobre Jumi Pobre Jumi Pobre Jumi